El temor que están teniendo algunos líderes europeos que esto de Gaza pueda trascender, y va a trascender, en la Unión Europea, que la encuentra bastante dividida con respecto a la posición de hierro que toma, por ejemplo, Estados Unidos y otros países, por ejemplo, Gran Bretaña, con la visita del primer ministro Rishi Sunak o Olaf Scholz. Hay diferencias entre algunos mandatarios de la Unión Europea. Es más, la señora Ursula von der Leyen fue zarandeada en el Parlamento y hasta algunos eurodiputados le cortaron el micrófono, igual ya habían hablado y se habían hecho oír, pero le habían cortado el micrófono de manera antidemocrática cuando estaban dando su opinión y hasta la han acusado de manejar la Unión Europea como si ella fuera la reina. Las discrepancias dentro de la Unión Europea se están viendo como nunca se habían visto con respecto a este tema, el tema de Israel y el tema de Gaza. Pero, ¿cuáles son los temores? Que pueda haber ataques dentro de la Unión Europea. Hemos hablado aquí en más de una ocasión lo dividida que está Francia. Ey, son 6 millones de árabes o descendientes de árabes que muchos no se han asimilado. Cuando fue estas manifestaciones que terminaron duramente en Francia, se habló hasta de guerra civil y la cosa no ha parado. Mencioné Francia, hay otros países, Bélgica, por ejemplo. Pero la comisaria europea del interior, Ilva Johansson, dijo que la amenaza terrorista es alta y podría aumentar en la Unión, donde se observa un aumento de ataques de lobos sonitarios, como los ocurridos en los últimos días en Francia y también en Bélgica. Dijo, la amenaza terrorista sigue siendo alta en la Unión Europea, podría aumentar. Aún no hemos llegado a ese punto, pero siempre permaneceremos vigilantes. Los ministros del interior de la Unión se reúnen hoy para evaluar las amenazas terroristas a raíz de la guerra en la Franja de Gaza. Es la primera vez que hay una reunión de alto nivel desde el ataque sorpresa de Hamas en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Los gobiernos europeos quieren intercambiar impresiones sobre un posible incremento de la radicalización y polarización en Europa y compartir planes de respuesta para garantizar la seguridad interna. ¿Qué es lo que han dicho? Nos preocupa la radicalización y la polarización en un contexto de violencia en Oriente Medio. Esto lo dijo el ministro español del interior y presidente de turno del consejo, Fernando Grande Marlaska, al llegar a la reunión que se lleva a cabo en Luxemburgo. Los dos atentados de los últimos días en Europa y la ola de amenazas de bomba en Francia han encendido las alarmas de los 27. Marlaska, o Grande Marlaska por otra parte, ha explicado que el objetivo es evaluar las posibles consecuencias de la guerra en la seguridad interior, sobre todo cuando también se está viendo que muchos dirigentes europeos no están con la misma opinión, ya que estamos hablando de Grande Marlaska, español él, digamos lo que señala el presidente del gobierno español, en funciones, Pedro Sánchez, que dijo que se tiene que lograr tener un Estado palestino.